Chicos, hay mensajes que van llegando en las aplicaciones. A ver. Se baja en su iPhone o en su Android, buscan pulso FM 95.1 y desde ahí no se escuchan. Pero me equivoqué, no es George Michael. No, no. ¿Quién era? Era... ¿Qué me love? Claro, me equivoqué. ¿Sabes qué pensaste? ¿Cómo es esto? Nos lo asustamos porque vino Alejandro Corazón. Corrió como una maratón. Y vino y dijimos, ¿qué pasó? La ejercitación que le hace es quedarse en su oficina y venir corriendo cuando algo hay. Se va a confundir con George Michael. Retire su entrenamiento. Su entrenamiento. Al llegar me voy. Hay que equivocarte para que pueda ir corriendo. Fue el va. Yo les digo algo. Estamos esperando... Que no me falle, por favor. Porque está dando vueltas aquí en los estudios de HD Ideas. Está esta estrella de la canción Cuerretetera Mundial. Por favor, Domínguez, si nos estás escuchando, traenos ya a este artista que queremos hacer esta nota exclusiva. Está revisando los estudios. Se trae a la George Michael. No. Bueno, estabas diciendo de las aplicaciones, Mavi. Sí, los mensajes de la gente. ¿Te acordás, abuela? Hola, doña. Bueno, mensajito. Hola, Coqui. Hola, equipazo. Hola. El celu roto en cuarentena. Los extrañé. Dice Ana Espadaro que nos manda su mensajito vía las redes sociales, vía las aplicaciones. Porque desde las aplicaciones nos llegan a nosotros estos mensajes donde ustedes se pueden apersonar al aire. Verá, acá tengo PLX Pulso 95.1. Verónica dice, los estoy escuchando, me divierten mucho. Incluso, incluso en el siestero. Dice que ahora no quiero escuchar ningún tema lento porque estoy medio depresa. Ay, no. Pero con ustedes me divierto mucho. Un beso grande. Tengo, perdón, tengo un mensajito solidario de mi amigo Juanpa, Fundación. Juanpa. Este, el Juanpa que anda siempre colaborando con la gente. Y acá dice, se viene un locro solidario el 25 de mayo, gente. Oh, ya están pensando en el locro. Qué rico. No, 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 como locro, es mentira. No, no, yo me comí uno. Venta de locro, 200 pesos con pan. Tomá. Atención, el día 25 de mayo, de lo recaudado se dona un porcentaje a una mamá de bajos recursos que está internada en el hospital de niños. Hay que ayudarla con muchos gastos. El resto será para que los pibes se lleven unos mangos para la olla. Qué bien. El teléfono es 351-666-0934. Un beso para Juanpa que siempre está colaborando incondicionalmente con la gente. Muy bien. Y 15, 37 minutos, seguimos esperando a la figura que está dando vueltas por HD. Sí, antes de eso, les voy a contar cuáles fueron los programas más vistos de la televisión. A ver. En Telefecide, siendo el líder, 13-1, obtuvo Jesús. Ah, están todas como locas con Jesús. Buen promedio. Son todos lindos. Ya superando los 10 puntos, ya sos un éxito en la televisión argentina. Sí. El 13, bienvenidos a bordo, logró 7-1, fue lo más visto de esa pantalla. En Canal 9, bendita, obtuvo 4.7, casi 5 puntos, muy bien. Mirá. Intrusos en América, 3.8. Y en la TV Pública, 0.9, Somos Argentina. Y en Net TV, 0.8, obtuvo Editando Tele, que es un nuevo ciclo que pasa tipo bendita. Mirá que, bueno, muy de minas le gana bendita con 4.81. Ay, tiró, tiró el número. La gente se está volcando al entretenimiento porque estamos cansados de ver malas noticias. Claro. Entonces, la gente está viendo a Jesús, chicos lindos. Sí, Jesús, pero bueno. Divertirse. Mi mamá Anita verá a Jesús, estoy pensando. Me preguntaron. Están todas las viejas como locas con Jesús. Porque todos están prendidos a las ficciones. Están todos, sí, están lindos. Por lo menos en la televisión nacional. Vamos a ver cuando vengan los números de la televisión de Córdoba. Yo te digo que este sábado explotan los números de la televisión de Córdoba en Canal 10. Explota, explota. Explota, explota. Explota mi corazón. Qué lindo. Vicky Zipolitaki solicitó la prisión domiciliaria para su ex, Javier Naceli, ante el riesgo de que se escape. No, tranquila. La gente que está mal. Yo digo, bueno, tengo un problema con mi ex, pero pará. Porque Vicky Zipolitaki es argentino y vive en Estados Unidos. Sí, y tiene miedo a que se vaya. La causa iniciada contra el empresario es por lesiones leves agravadas. Sí, ese es el papá de su hijo, Salvador Uriel. Habló en ese orden. Ay, sí. La violencia que presentó esa medida cautelar contra su expareja en la causa por lesiones leves agravadas. Bueno, considera que se puede llegar a escapar, así que le piden, por favor, que se quede en su casa. ¿A dónde? ¿Se va con la patria? Por favor. Hay que escaparse. Bueno, todo eso y mucho más en esto que es el show de Sarnet con Coqui, con Coqui Ramírez a través de Pulso. Pele X Pulso es el Instagram, nos preguntaban. Pele X Pulso 95.1. Así es el Instagram, nos siguen. Y obviamente a través de Coqui Ramírez. La semana que viene vamos a tener una sorpresita. Sí. Atención los taxistas. Upa la la, upa la la. Me estaría sobrándole plata. Mentira. La semana que viene tengo sorpresita para los taxistas. Así que te empiecen a enganchar con Pele X Pulso. Sí. Porque vamos a tener sorpresitas para los talleres. Por supuesto, toda la radio, por supuesto. Buenas noticias. Bajo, bajo este, este nuevo propósito que tenemos que es acompañarlo siempre donde estén. Crucemos los dedos a ver si en el próximo bloque aparece la figura. Ay, crucemos todo chicos. Vení, cariño. Buenas noticias. Buenas noticias.